¡Sí señor, sí señor! ¡Somos la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Lucha, lucha, lucha! ¡No dejes de luchar! ¡Por un gobierno obrero, obrero y comunal! Estamos acá en Proletarios Unidos, Empresa de Propiedad Social Directa Comunal, en este nuevo segmento, este programa especial que se transmite por Lara TV, canal 60 y por su radio Antena Libre 96.3 FM. Acá pues ahora nos encontramos mi persona, José Miguel Gómez, parlamentario de la Comuna Socialista José Piotamayo y vocero de esta empresa de Propiedad Social Directa Comunal, la compañera Nancy Peroso, también parlamentaria de nuestra Comuna Socialista José Piotamayo y continuando con nosotros Eiber Mogollón y Elio López para contarles ahora a ustedes cómo es que es esa gestión obrera comunal, cómo es esa nueva categoría socio histórica, podríamos decir, que ha nacido al calor de esta lucha, ¿verdad? En donde una lucha de los trabajadores por tomar una empresa, por sacar adelante una empresa, ahora se une a un territorio, a una comuna, a un nuevo metabolismo social y bueno, para eso nos encontramos acá y vamos a dar la palabra a la compañera Nancy Peroso, parlamentaria de la Comuna Socialista José Piotamayo. Adelante Nancy. Bueno, muy buenas a todos y a todas, a quienes nos ven a través de nuestras cámaras de Lara TV y a través de quienes usuarios, quienes nos escuchan, a través de nuestra emisora comunitaria Antena Libre, la emisora de la Comuna Socialista José Piotamayo y también de la empresa de propiedad social Proletarios Unidos. Bueno, ¿cómo comenzó esta relación? Mira, esto nosotros diríamos que de verdad para nosotros ha sido la experiencia más bonita que hemos tenido durante toda esta vida de comuneros, comuneras y de parlamentarios y parlamentarias. ¿Por qué? Aquí se está dando una experiencia que es en verdad lo que nosotros pudiéramos decir que es desde aquí donde nosotros estamos mostrando al mundo de que sí es posible que la clase trabajadora en unión con el pueblo organizado podamos dirigir nuestros procesos económicos, nuestros procesos productivos, ¿verdad? porque anteriormente la oligarquía cuando se ve presionada o cuando se ve en peligro se declara en quiebra ¿para qué? Para dejar al pobre como siempre, que a él no le importa, al trabajador, en todo caso, en la calle. En estos momentos cuando nosotros estamos viviendo un proceso de transformación radical, de cambios profundos, en donde a través de las directrices de nuestro comandante supremo, que él nos orientó y nos dio orden de organizarnos para nosotros asumir el control obrero y de eso se trata. A nosotros como comuneros, aquí bueno, vamos a decir que esto nos cayó como caído del cielo, como se dice, ¿verdad? De nosotros poder demostrar que otro mundo es posible, que otras relaciones son posibles, ¿verdad? No las relaciones de dominación, sino las relaciones para la liberación a través del trabajo liberador, del trabajo emancipador. Entonces nosotros aquí ya estábamos como una organizada con todas nuestras estructuras desde hace tiempo y aquí se nos dio de demostrar que lo que decía el comandante Chávez y que sigue diciendo, porque para nosotros está vivo, ¿verdad? Y el comandante obrero, Nicolás Maduro, es que la clase obrera tiene que dirigir los procesos económicos para que nosotros podamos demostrar que sí de verdad estamos construyendo un socialismo. ¿Por qué? Porque es la clase trabajadora la que produce conjuntamente con el pueblo organizado. Y de dónde vienen los trabajadores, del mismo pueblo organizado, ¿verdad? De las mismas bases. Entonces aquí se ha dado un matrimonio perfecto, como es los trabajadores con el pueblo organizado. Nosotros decimos que no puede existir socialismo o revolución o cambios profundos si no son esos dos protagonistas de este proceso quienes estén dirigiendo todo lo que tenga que ver con la economía del país. Entonces a nosotros se nos dio porque ya veníamos organizados y ya nosotros, ustedes venían dando una lucha. Cuando decimos ustedes me refiero a los trabajadores, que nosotros también formamos parte de la empresa Proletarios Unidos. Allí a nosotros se nos dio fácil porque anteriormente, antes de Proletarios Unidos, no se había dado un proceso genuino, inédito, como es este que se está dando acá. ¿Por qué? Porque fue la misma clase obrera, la clase trabajadora, la clase que todo el tiempo había sido excluida de los procesos económicos solamente para explotarla, ¿verdad? Para producir, producir ganancias, ganancias, plusvalía y plusvalía, pero que toda la parte se la llevaban era otro, ¿verdad? En el caso aquí específicamente, fíjate que en otras empresas habían sido declaradas empresas socialistas pero había sido por decretos presidenciales. Aquí no, fue por una clase obrera consciente de cuál era su compromiso histórico en estos momentos. Entonces decide tomar las riendas de esta empresa que para nosotros es estratégica porque está dentro de nuestro ámbito comunal y ya nosotros estábamos trabajando en función de lo que era las nuevas, vamos a decir, las nuevas relaciones económicas que deben estar desde las bases. Entonces de verdad que se nos dio un momento perfecto, ¿verdad? Entonces en estas relaciones pues nosotros ya llevamos desde casi a finales de 2013 trabajando en esta relación directamente aquí con los trabajadores y ya a comienzos de 2014 nosotros pudimos formalizar, así como los exigen las leyes de la economía comunal, hacer nuestros registros de firma ante las instituciones del Estado y bueno, y allí empezamos a consolidar ya nuestras relaciones y bueno, estamos aquí en estos actuales momentos ya solamente esperando el que el presidente obrero Nicolás Maduro, que sabemos que en los próximos días será, va a decir aprobado y va a estampar su firma y que esta empresa ya nosotros podamos impulsar todos esos sueños y todos esos proyectos de economía que tenemos conjuntamente con la clase trabajadora y el pueblo organizado para en estos momentos de saboteo económico, de guarimbas y de todas esas cosas que nos tiene, nosotros poder empujar ese proceso económico y que sepan los opositores que aquí está Proletarios Unidos para producir alimento para el pueblo, para el pueblo venezolano, pues para la familia pobre. Así es, camarada Nancy. Nosotros, este programa especial de Lara TV para nosotros es muy importante también, escuchar cuál es esa opinión, pues de camaradas trabajadores que ahora comparten pues esta gran empresa, estos grandes medios de producción con territorios comunales, con el corredor Obelisco Chirgua, con una visión ya más amplia de lo que es el poder y lo que es la dirección política de la revolución. Eiber, háblanos un poco de eso. Al escuchar a la camarada Guerrera, Nancy, me hace recordar cuando nosotros nos acercamos el primer momento allá al Parlamento y para nosotros como desde el enfoque de la clase obrera, de la Federación Socialista Bolivariana de la Ciudad del Campo y la Pesca del Estado Lara, era algo nuevo, pero algo nuevo en el sentido de que cuando la escuchamos a ella en su discurso y nos dice que estábamos casados, nosotros nos recordamos a nuestro Comandante Supremo. Cuando el Comandante Supremo le dice a hoy presente el Presidente de la República, nuestro Comandante Obrero, Nicolás Maduro, le dice Nicolás Maduro, no podemos seguir nacionalizando empresas en el mar del socialismo. Cuando él le escribe el golpe de timón y le da las orientaciones, él habla de que no pueden estar los comuneros por un lado, no pueden estar los ministerios por otro lado, no puede estar la clase obrera aislada, porque eso es lo que pretende el capitalismo. Pretende inyectarnos nosotros el sentido de división, el sentido personalista, el protagonista. Nosotros en este nuevo modelo de gestión que hemos llevado, como tú muy bien lo decías, José Miguel, para Venezuela, para el mundo y todos los que nos escuchan, todos los que nos escuchan, nosotros, la clase obrera, proponemos ante Venezuela y el mundo un nuevo modelo de gestión integral, participativo, revolucionario, meramente chavista y antiimperialista. Es donde nosotros ponemos al servicio de la necesidad del pueblo todos los medios de producción. Como lo diría a lo mejor Carlos Marc, ¿verdad? Ahora nosotros buscamos nuestro aliado, que es el pueblo, es el campesino, es el pueblo organizado, como dice la camarada Nancy, que muy bien nos identificamos con esas palabras coloquiales de que estamos casados y prohibidos divorciarse, porque así es que nosotros vamos a la profundización del proceso revolucionario, escribiendo el socialismo y creando, más importante, una metodología para que, como lo dicen nuestros compañeros, empresas que estén cerradas, empresas que estén abandonadas, no corran los trabajadores, sino que, junto con el poder popular, con las comunas organizadas, avancemos hacia el proceso revolucionario, a la profundización de lo que nos dejó nuestro legado, nuestro comandante supremo, Rafael Chávez Frío. Así es, y fíjense que tenemos una realidad en el país en estos momentos. Hay un decreto que lanza el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en donde ataca directamente al pueblo venezolano, al gobierno venezolano, a la revolución bolivariana, amenazada en estos momentos, la revolución bolivariana por el imperialismo norteamericano, inclusive de una posible invasión, ¿verdad?, para soslayar el suelo sagrado de la patria. Y en ese momento, entonces, vemos cómo se despierta, cómo se despierta desde una comuna, desde una empresa, la unidad estratégica del pueblo. ¿En qué momento histórico? ¿En qué momento histórico? En el momento en el que el imperialismo nos ataca, nos encuentra unidos a proletarios, a comuneros, a comuneras, a campesinas, a estudiantes. O sea, eso es importantísimo, que lo analicemos y que lo veamos. Y que también le expliquemos, Helio López, camarada, que le expliquemos a la gente cómo es eso de que ahora los trabajadores participan en el parlamento de la comuna. ¿Y cómo es eso de que ahora los comuneros participan en las asambleas de trabajadores? ¿Cómo es ese modelo de gestión? ¿Cómo funciona ese modelo de gestión para poder combatir en la unidad estratégica del pueblo a ese imperialismo que nos ataca? Sí, claro, camarada. Es muy importante también, después de que nosotros nos conformamos como empresa de propiedad social, todas las semanas nos reunimos en el parlamento, para debatir, entramos a un debate de todas las empresas que están conformadas, en este caso con la comuna José Pío Tamayo. Ahí involucramos también a los socioproductores de aquí, de la empresa de propiedad social, Proletarios Unidos, también conjuntamente aquí con el parlamento. Ahí debatimos no solamente el tema productivo de las empresas, también debatimos la parte política, la situación que se presenta aquí actualmente en el país. Y como tú decías, la remetida que ha hecho el presidente Obama, ya que viene diciendo que nosotros somos una amenaza. Pero es evidente que esto es la parte del complot que tiene aquí la oposición también. Porque la oposición ve que ya los trabajadores han tomado medios de producción y se han organizado con el poder comunal, en este caso las comunas, entonces, claro, ellos tienen miedo que nosotros sigamos avanzando. Son derrotas que ya hemos venido atacando en esa parte ahí. Y también aquí en Proletarios Unidos también. El nuevo modelo de gestión que presentamos nosotros acá, es un modelo de gestión directamente que va a beneficiar a nuestro pueblo, a la comunidad. Porque aquí todos los ingresos que entran acá, que se van a generar aquí, en esta planta, es para levantar las demás EPS que se han conformado, que son más pequeñas. Pero también para la fabricación de escuelas, de CDI, es la justicia social. Por eso es el nuevo modelo que nos estamos presentando acá de estas instalaciones. Fíjense, en estos poquitos minutos que nos quedan ya para terminar este segmento, es importante que en pocos segundos convoquemos, Cámara Nancy, Eiber, Helio, convoquemos a las comunas, a los campesinos, convoquemos a los demás trabajadores, a la clase obrera organizada, a seguir este modelo de gestión, obrero comunal. En poquitas palabras, la invitación, la convocatoria a estos compañeros y a estos camaradas. Bueno, nosotros desde la comuna y desde como pueblo pobre, pueblo humilde, que hemos sido excluidos desde siempre, a lo largo de toda la historia, antes de llegar al comandante Chávez, pueblo trabajador, hacemos un llamado a la conciencia, al pueblo. Si nosotros no nos mantenemos unidos y no tomamos conciencia de que el futuro está en nuestras manos, tenemos todo un legado, tenemos que tener una voluntad política, prepararnos política, ideológicamente, y que es por aquí el camino. Nosotros no tenemos futuro si nosotros, que somos los que producimos, los que trabajamos, nosotros no tomamos el control de todos los medios de producción para satisfacer nuestras propias necesidades y no que tengamos una economía que sea impuesta desde afuera y que no satisface las verdaderas necesidades de un colectivo. Nosotros tenemos que producir aquí alimentos de calidad para el pueblo y alimentos sin agroquímicos. Y eso es bien importante, que nosotros tenemos que buscar la salud del pueblo también, no solamente llenar la barriga, sino también que sea con salud, porque la salud primero nos alarga el tiempo de vida también, y eso es lo que necesitamos, gente fuerte, gente fortalecida, para no solamente para dar las batallas en todos los terrenos, en el político, en el ideológico, en el de la ciencia, en el de la tecnología, y desde aquí, ¿qué le puedo yo decir a Obava? Quédate tranquilo en tu país que este peor lo resolvemos nosotros. Rápidamente, 20 segundos, Eiber. De la clase obrera, nosotros, la compañera decía, unidad, fortaleza, batalla y victoria, por siempre, nosotros tenemos, hagamos, transformemos este nuevo modelo de gestión en la unidad, en un nuevo modelo que nosotros estamos creando entre obrero, poder popular y campesino, para adelante. Elio, rápidamente. Sí, bueno, un llamado aquí a los camaradas, todos los camaradas, movimientos campesinos, campesinas, pescadores, amas de casa, ¿verdad? De incorporarse también aquí, visitarnos también aquí nuestras instalaciones para que vean el nuevo modelo de gestión que le presentamos a Venezuela. Bueno, con este mensaje, nosotros vamos a identificar a Lara TV Canal 60, Antena Libra 96.3 FM, y ya regresamos con este programa especial desde la empresa de propiedad social directa comunal, Proletarios Unidos, acá en Barquisimeto. Empresa cerrada, Empresa tomada, Empresa cerrada, Empresa tomada. Sí señor, sí señor, somos la revolución, viva la revolución.